Jajajajajajaja ¡No! 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 ¡Lo rompieron! ¿Lo van a partir por la mitad? Es que se ven bien payasada No es serio Es que son de serio No es serio ¿Van a dar vuelta? ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Qué pasa? El auto es terrible El auto es terrible ¿Qué hacés fotógrafo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Está agudísimo ¿eh? ¡Está hecho para tres! ¡Premá más fuerte! ¿Qué? No, todavía no hay que hacer un escalón para ti Aparte faltan modelos que nos vinieran de una estrella No! Si teníamos a uno pero pero igual nada Mira el Bigotherap dio casi la misma velocidad que el Patagonia Después se controló el tipo de pescador, ¿no? Sí. Después se controló el tipo de pescador. No, pero ahí va yo que está mal. No se puede dar que el bravo sea más rápido que el nuevo clavo, ¿eh? Ya está como la chica, ¿eh? Arrancó como una cosa seria y ya vamos con el estudio. ¡Ya estamos!